y que inclusive la gente se siga acercando. Sí, entre ayer y hoy la verdad que se fueron bastantes kits. Más o menos 60 y se seguían entregando cuando venían para acá, así que... La verdad que es muy bueno. ¿Tiene un tope límite este? Sí. ¿Esta entrega o...? Sí, sí, sí. Sí, sí, nosotros trajimos una cierta cantidad donde el director de, bueno, de fortalecimiento institucional, que es Álvaro Rodríguez, nos mencionaba que ellos se manejan con una planilla. Bueno, la idea es terminar con la entrega de estos kits y volver a corriente, buscar más kits, porque realmente, como te comentaba hoy, la situación actual económica de la gente hace que vuelva a realizar su huerta en sus casas. Nosotros estamos entregando los kits de 7 y media a 12 y media en la oficina de producción, que es Rivadavia 1245 en el exmercado. Y, bueno, volviendo un poco al tema del kit, el kit hace que cada persona también genere su propio emprendimiento. Hablando de emprendimientos, también estos kits fueron para los productores que están en la feria de productores y emprendedores, que se está realizando. En principio habíamos arrancado los sábados, después se extendió a los domingos. Después la gente, con respecto al tema de las lluvias, empezaron a ver que convenía feriar los días lindos. Entonces, bueno, se empezaron a ir los miércoles, jueves, viernes, realmente siempre enfrente del municipio. Está creciendo este grupo humano, un grupo re lindo que se formó. Estamos en conversaciones con la gente de Corrientes, con la Asociación de Feria Franca de Corrientes, para ver la posibilidad de conectarnos con ellos y ver de estos productores y estos emprendedores entrar de nuevo en esta asociación. ¿Es importante nombrar esto? Sí, exactamente. Nosotros recibimos la visita de algunos de ellos y realmente nos contaban, es algo que se activó, no, Ariel, porque realmente ellos no tenían la oportunidad de ofrecer el material que elaboran ellos mismos con sus propias manos y ahora tienen esa posibilidad de poder vender y ofrecer al público. La verdad que sí, nosotros de la dirección reactivamos con la ayuda de varios feriantes también, como Betty, Leo, que eran los que venían siempre los sábados al mediodía, se instalaban enfrente del municipio. Pero nosotros los quisimos hacer crecer con la cantidad de emprendedores que también tienen un emprendimiento funcionando, como los chicos que hacen conservas, dulces. Entonces, como eran algunos productores y algunos emprendedores que ya estaban en condición de feriar, hicimos esto. Juntamos, hicimos esta feria de productores y emprendedores libreños hasta no ver la posibilidad de conectar con la gente de la asociación de feria franca. Pero eso sería como es lo posterior. Y realmente fue creciendo. Invito también a los emprendedores que tienen un emprendimiento y que quieren y pueden feriar, porque también esas otras. O sea, a veces la mayoría de la gente se le complica ir a una feria. Por eso las personas también están registradas en nuestra dirección. Cada emprendimiento, cada productor está registrado con nosotros. Y es esto, es hacer crecer un espacio donde la gente... ¿Ustedes le disponen todos los elementos, como usar, por ejemplo, los gaseos, las carpas y demás? Mira, nosotros en principio estamos utilizando lo que ya había. Se está intentando hacer una nueva estructura para que estas personas que están ahí no sufran el tema de la lluvia. Porque realmente la lluvia y el calor a veces se complica para una feria. Nosotros creemos que hay varias cosas todavía por conseguir para que esta feria sea una feria fija y después tener los gaseos para hacer las ferias itinerantes. O sea, movernos por la ciudad. Ese es el objetivo, que no haya solo un lugar, sino que también la gente del barrio pueda favorecerse de estos productores y emprendedores locales. Porque lo que siempre intentamos hacer conocer es que hay muchos productores y muchos emprendedores locales. Salen de acá y uno está ayudando, está colaborando con la economía local. Eso es importante. Con los que pude hablar realmente están felices y contentos de poder trabajar porque es su trabajo, poder vender, poder abastecer a su familia con esto. Porque es su emprendimiento, como vos lo decís. Reitérame, por favor, los horarios ahora de momento están, incluso ahora mismo están en la Plaza Independencia. Están en la Plaza Independencia, sí. Siempre es de mañana, de 8 hasta las 12. Ese es el horario que se maneja y los fines de semana por ahí se extiende un poquitito más. ¿Había iniciado solo los fines de semana? Ahora se extendió y ya están durante la semana también. Durante la semana se está incorporando y realmente estamos, creo que estos emprendimientos, estas ferias, estamos muy, muy atentos al clima porque es el determinante para realizar una feria y para que la gente pueda ir y feriar y que nos estemos en todas las cosas. Así que es importante eso también, ver el día. Ahí se arma, hay un grupo donde ya está, bueno, feriamos hoy, no feriamos, bueno, lo importante es eso. Bueno, otra cosa que te quería comentar es con respecto a los trabajos de la Dirección de Producción. Nosotros estamos, hicimos un, venimos realmente trabajando con el sector ladrillero, con los ladrilleros artesanales y luego de estas intensas lluvias, muchos productores ladrilleros realmente fueron afectados, se perdieron mucha de la parte de la producción que tenían, algunos alcanzaron a quemar sus ladrillos para poder venderlos y muchos no. Bueno, entonces a partir de ahí, bueno, con el que estaba a cargo de la parte de los ladrilleros, que es Martín Encina, empezamos a hacer un relevamiento, a ver quiénes eran los que estaban afectados, le planteamos al intendente la necesidad de por ahí realizar algún pequeño subsidio, entonces determinamos varios de esos ladrilleros que estaban registrados, por eso es importante que el productor, el ladrillero, o sea, el productor en sí, se registre con nosotros, con la dirección. Nosotros para cada rubro tenemos un registro independiente, y bueno, estos ladrilleros se registraban con la dirección, nosotros trabajamos en el año 2018 con ellos, muy bien, vimos que muchos ladrilleros venían trabajando muy bien, que nosotros con el camión de tierra que se le daba, hicieron los ladrillos, por ahí devolvieron las unidades que nosotros pedíamos como una especie de ida y vuelta, de convenio con ellos, para realizar estas obras que se hicieron con estos ladrillos, y ahora, en base a este relevamiento que hicimos, detectamos varios que realmente están necesitando, porque el ladrillero también es carrero, también está muy pendiente con el tema del tiempo, y en base a eso, bueno, el intendente consiguió, bueno, una ayuda económica, para que ellos en este mes realmente puedan esperar un poco para empezar a producir de nuevo, así que eso es bastante favorable. Qué importante y qué bueno esto que nos contás, porque por ahí alguno desconoce y la sociedad no sabe, y la parte de los ladrilleros fue otro sector de los más afectados por las inundaciones, y que sigue, obviamente, afectado, y que ustedes están ahí apoyando y acompañándolos en este trance, y también la importancia de estar registrados en la dirección. Sí, sí, nosotros, mira, con el relevamiento que estuvimos haciendo, estuvimos haciendo bastante relevamiento en las zonas de Ombusito, Catamarca, lo que es Palmar, lo que es la parte del aeropuerto, y trabajando en conjunto con Acción Social, que después de esto, la verdad que fueron muchas direcciones, muchas áreas que estuvimos trabajando en conjunto, la dirección o la Secretaría de Acción Social nos daba los alimentos, nosotros íbamos y como conocíamos quién eran los productores que realmente hacían ladrillos, se les llevaban los alimentos a ellos, de ahí detectamos realmente varias necesidades con respecto a la vivienda, bueno, siempre hay contacto con la gente de Acción Social, para que realmente en este tiempo, que fue un tiempo donde realmente nadie se esperaba estas lluvias, nos agarró todo medio de sorpresa, y más que nada este sector, que es el sector productivo ladrillero, se vieron muy afectados. Así que, trabajando nuevamente con ellos, y bueno, conseguimos esta pequeña ayuda para ellos, así que contentos por ellos también. Pequeña, pero fundamental en estos tiempos. Y me hablaban de una capacitación, esto ya está encaminado, me imagino que faltan, lógicamente, ultimar detalles, pero es algo que se viene también. Sí, específicamente de vivero municipal, sí, se va a hacer una capacitación el 21 de febrero. Estamos viendo... Ah, ya tienen fechas fijas, Javier. Sí, sí, vienen de corrientes. ¿Y esto va a ser para el público en general, o ya también las personas que están registradas en la dirección? Sí, anduvimos recorriendo a los viveristas específicamente, pero cualquiera está invitado a que se acerque. Más que nada, porque por ahí, lo que hicimos con André, es hacer un relevamiento de los viveros que nosotros por ahí conocíamos, que estaban anotados, pero por ahí hay mucha gente que tiene un pequeño vivero en el fondo de su casa, que nosotros realmente no vimos, por eso es importante que se acerquen a la dirección, y está pensado para eso, para la gente que tiene vivero, que pretende realizar un vivero en su casa, un vivero forestal, un vivero ornamental, o sea, y bueno, en sí, la idea es que se registren, se anoten, y a partir de ahí se va a brindar esta capacitación. Sí, bien. Acá mismo veo en los detalles de dirección de producción que dice, cuide de las semillas y siga las indicaciones del calendario de siembra, y cualquier consulta estamos para asesorarlo. Rivadavia 1245 de 7.30 a 12.30 horas, porque la gente se puede acercar, y va a encontrar toda la información, todo el asesoramiento y el acompañamiento por parte de ustedes también. Así es, así es. ¿Qué te estaba por comentar? Bueno, la dirección, como bien nombrabas, realmente está muy activa, seguimos efectuando estos trabajos, así que te agradezco poder venir y que la gente se entere un poco de las actividades que venimos realizando, y los esperamos a los productores, emprendedores, que se registren. Nosotros con el Ministerio de Desarrollo Social tuvimos una conversación ahí con el director de fortalecimiento institucional, donde ellos tienen un programa que es un programa de huertas institucionales. Se basa en poder ayudar en capacitación, en herramientas, en insumos, y en este kit de semillas también un poquito más grande para las huertas, para que las huertas en las instituciones puedan también seguir creciendo. Entonces, bueno, a partir de ahí tenemos varias escuelas, comedores, merenderos, donde nosotros, bueno, varios hicimos y varios pretendemos hacer en este 2019, hacer crecer estas huertas institucionales para que realmente la gente se dé cuenta y que empiece de nuevo a esto, a hacer la huerta en su vivienda. Porque es fundamental que los lugares, aquellos que realizan y efectúan actividades para la gente, como por ejemplo los comedores, también inician con este proyecto de huerta, porque va a ser lógicamente muy provechoso para ellos, para el lugar, y también una forma de ayudar a la sociedad, al municipio, porque se van a estar abasteciendo de estos elementos que, si uno va al supermercado, obviamente no son baratos, para nada. Exactamente, sí, sí. La verdad que volvemos siempre a lo mismo, es saber lo que uno consume y como empezar a plantar su propio dinero, uno más o menos lo conoce, se dice así, y realmente es eso, es sacar del fondo de tu casa un zapallo, tener las aromáticas, una hoja, una selga, eso la verdad que es hermoso tener su propia huerta en su casa. Ariel, volviendo a lo del grupo de rescate y abejas silvestres, ¿hay un número específico donde se puede llamar o la gente que quiere contactarse tiene que ir a la dirección de producción? Mira, el número que siempre por ahí doy, que es el teléfono mío o el de la dirección, es el 545818, con ese teléfono que tiene WhatsApp, nosotros siempre pedimos realmente que por ahí la persona nos saque una imagen, nos comente más o menos en qué zona está, para saber también que nosotros necesitamos llevar al lugar o escaleras o elementos por ahí para cortar un árbol, porque realmente por ahí aparecen en algún árbol abejas y nosotros nos llegamos al lugar y no podemos hasta que coordinar con la gente de poda, bueno, hacer todo el trabajo en conjunto, escaleras, bueno, siempre necesitamos eso, una foto. Un panorama de la dirección. Y no solo eso, también a veces la gente por ahí mete dentro de la misma bolsa, o sea, ellos por ahí no saben determinar si es una abeja o una avispa o algún tipo de avispa, entonces bueno, para eso... Te aseguro que si me aparece a mí, yo no voy a saber diferenciar cuál es cuál. Pero uno lógicamente se asusta y bueno, ahí van a recibir el asesoramiento de ustedes. La verdad que sí, uno se asusta, pero realmente no tienen... Nosotros lo que intentamos es que las personas sepan que ellas están cumpliendo un rol importantísimo, así que es importante que no se las mate, para eso creamos este grupo de rescate. Y cerrando un poco con el tema de emprendedores que quería nombrarte, nosotros invitamos nuevamente, tenemos muchos registrados en la dirección, muchos emprendedores registrados, que a partir de la conversación con el director de fortalecimiento institucional, comenzamos nuevamente a hacer este registro porque a partir de... dentro de unos meses se va a abrir de nuevo con un cupo para que estos emprendedores puedan conseguir un monto para poder hacer crecer su emprendimiento. Así que con todos los emprendedores registrados, nosotros estamos realizando este formulario que me lo traje de corriente para poder llevarlo nuevamente. Pero por ahí algún emprendedor que no ha pasado por la dirección, realmente es importante que vayan. Todavía está a tiempo. Todavía está a tiempo porque nosotros con los que ya estaban registrados, empezamos a cargar todos los datos y bueno, algunos datos que faltan nos comunicamos por teléfono con ellos. Así que es importante eso. Por ahí que la gente, muchas personas por ahí fueron al Banco Nación, vinieron al Banco Provincia, por ahí alguna ayuda para emprendedores, como nosotros bien hicimos capacitaciones durante el 2018, hablamos con algunas entidades bancarias porque hay programas realmente como el Nación Emprende, bueno, siempre para emprendedores, pero en este caso el gobierno lo que va a hacer va a alargar un crédito, un microcrédito con una tasa baja para estos emprendedores. Así que es importante que vayan a la dirección y que se registren.